Estuar que se han cambiado, es que realmente está más marcado el Bayern de Múnich y ahora el Barça quizás está en su mejor momento de temporada. Seguramente no solo quiera llegar a la final, bueno primero realmente. El juego a los jugadores y el mosaico continuamente se termina de completar. Ahí está Lewandowski con su máscara. La verdad es que no debe ser nada cómodo. El ambiente es sensacional, ahí aparece Pep Guardiola. Él, como casi todos los entrenadores desde el banquillo, siempre ha entendido que pertenece a los futbolistas. Discreto se ha ido hacia su posición en el banquillo. Abrazo Lewandowski por la izquierda, balón que llega atrás. Inicia el partido el Bayern de Múnich. Pelota a la arla, Andrés Iniesta de cabeza va a quedar corta, se hace con ella Bernat, choca con el Alves. El árbitro ha apretado, falta favorable al Bayern de Natia. Llega Alves, atención a ese balón, queda suelto, quiere llegar Luis Suárez. Le metió el cuerpo por detrás. Van Steiger y atrás con Rafinha, Benatia y Boateng en el centro. El balón para Leo Messi. Suárez puede llegarle, Suárez recorta, dispara a las manos de Noyes. La pelota Iniesta, más potente Müller, pero está más cuco, más rápido. El Barcelona tiene que medir. Bueno, se hacía tres faltas al Barça en el frontal del área de Bayern. No hubiera interpretado hace 20 años que esto era un acto, atención a la cabeza, perfecto. Luis Suárez, mano a mano, Luis Suárez, Luis Suárez, Luis Suárez, Noyes con la pierna derecha. Qué grande se quedó Noyes. Acaba de evitar lo que podía haber sido el primer. Recorta ahí para la salida, sabe Alonso, se fue al suelo. Messi buscando la intersección, hizo falta. Suárez dentro del área, el recorte es bueno. Suárez la pone, tocó mijar la pelota, le ha pegado al jugador del Valle y se ha ido a Korn. Choca, atención a Müller, se queda solo Lewandowski y falla la entrega y ahora la suerte la tuvo el Barcelona, Michael. Absolutamente. Porque si no llega... El de Tolosa le sigue encarando, otro recorte. Pasa hacia atrás para Leo Messi, arranca ante cuatro, se va de tres ya, mete el pase cerrado. Noyes la protege, saque de portería. Magia de Messi. Atención a Alonso, le mete un balón por dentro, Javier Macherano tiene que hacer falta. Y la termina haciendo. Deja pasar, aparece Xavi Alonso. Está velocísimo Jordi, puede ganar en superioridad, ahí va el centro. No llega Neymar, la saca Boat en corne. Aquí. Lanzamiento al primer palo, buscan a Piqué, Suárez arriba. Opinión del colegiado, remate el recorte de Thiago Alcantra, la puso con la pierna. De cabeza Macherano, la ha enganchado bien Andrés Iniesta. Dice el colegiado que hubo falta. La espalda quiere llegar Messi, Messi que se vuelve a hacer con ella. Messi arranca ahí si tiene peligro. Dos recortes, un tercero queda suelta, se resbala Andrés Iniesta. Pintó falta al colegiado, Cartulina, yo creo que más por la protección. Los pámaros, va Leo Messi, golpea Leo Messi. Neuer, le dio tiempo a llegar. Ha ganado la pelota de cabeza Benatia, llegó tarde ahí Rakitic. Kandoski controla la media, vuelta exquisito. Rakitic encara, la duerme. ¡Oh! Que recorte sobre Bernaz, ahí se va. La juega por arriba. Daniel ve la controla. Neuer quiere llegar Messi. Y la saca Valjerdez. Balón para Müller. Müller que busca el envío delante de Javier Machenano. La pelota cruza todo el frente. Ataque, pero Toski le cierra a Gerard Piqué. Busca la espalda de Gerard Piqué. Reacciona Piqué, la saca con elegancia. Los momentos, la chispa de magia, lo vemos a través de las camisetas blaugranas. Nunca he visto un equipo anular un centrocampista. Es como si Busquets fue marcado. No sé si en mejores condiciones, pero sí por lo menos. El terreno de juego de los jugadores. Ahí están ya los jugadores del Barcelona. Vemos a Mule, vemos a Lam. Vemos también a Thiago Alcántara, que viene con a Bernat. Xavi Alonso. Las botas de Neymar siguen siendo del mismo color. Y claro, el pito para obtener... Rechaza Lewandowski, se va a quedar solo. Le agarra por detrás a Dani Álvarez. Lulina amarilla por el... Xavi Alonso. Ahí va Xavi Alonso contra la barrera. Por su derecha. Arrancaleo. Se va de Van Steiger. Entre Siniesta, buena pared. Ahí se va. Intenta el desmarque Luis Suárez. Le gana la partida Venacia. Le puede hacer falta. Sí, a mí también parece un poco exagerada la decisión de la cartulina. Siempre abriendo el balón. Atención. Fuera de juego de Müller. Lewandowski, Müller ahora como delantero centro. La pone de exterior. Intenta encontrarlo. Pierde el balón Leo Messi. Falta de Rakitic en la salida del Bayern. Es Iniesta, no lo vio llegar. Qué saque. Lo para. Arranca, primer recorte. Se va del primero. Lo intenta con el segundo. Cae, falta. Con una jugada individual. La juega para Neymar. Valeo dispara. Entrada Neymar. Neymar que busca un recorte. Un tercero. Uno goaz. Ahí va. Para meter el último pase. No salió. Él es Barcelona. Ahí la va a pelear Leo Messi. Se levanta. Dice el colegiado que hay falta. También sale Mar Bartra por parte del fútbol. Rakitic la quiere jugar. Neymar con un poco de espacio. La pone arriba. Al salto macerano que vuelve a ganar a Müller. La gana Rakitic. Queda suelta. Se hace con ella el croata. El rechazo nuevamente para Benatia. Lahn que se va. Rafinha era el que hizo. Tomas Gerano. Pero llega nuevamente Müller. Lewandowski va con todo. Gerard Piqué. Falta y le puede costar la cartulina. Sí, Gerard iba al punto. Tenía que frenar eso. Hubo hemorragia. El Bayern. Balón para Müller. Müller que la juega sobre el costado nuevamente. Viene el A. Y atención. Que le va a costar una cartulina a Neymar. Que se mete en un cara. Se va hacia la línea de disparo. El disparo. La pelota de Müller. Müller arriba. Lewandowski no llega. Protege Piqué. Luis Enrique. No le intenta presionar. La entrega es mala. El gol se ha salido. De calo. Ha traspasado Messi. Que encará. Busca el centro. Dice el colegiado que no hay penalti. Es una que buena para Leo Messi. Puede romper Leo Messi. ¡Gol! ¡Gol de Leo Messi! A la aventura. El rescate de Leo Messi. 76 de partido. Lo pasaba mal el Barcelona. Muy bien, Álvez. Leo Messi engancha una otra vez. El corazón de Dani Álvez. Marca su gol 77. En los 10 partidos europeos. El Camp Nouse. Michael estudiara a los jugadores rivales en exceso conlleva esta. La juega parece Nismar en el otro lado. Que desborde. Ahí va la Valencia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Biense el sombrero! ¡Levántense de la silla! Leo Messi acaba de bordar una obra de arte. ¡80 de partido! ¡Leo Messi ha hecho el jugador de la noche! ¡Espectacular! Al lado mío está la cabina de comentaristas de Sky. ¿Dónde están? Carragher, Thierry Henry. Están de pie aplaudiendo porque es un auténtico espectáculo lo que acaba de darnos a todos Leo Messi. Si les gusta el fútbol, esto no es cuestión de colores. ¡Qué belleza! ¡Qué golazo, Michael! Lo dijo ayer Pep Guardiola. No ha intentado... Estaba creciendo y el Barça atravesaba problemas. Mano a mano de Luis Suárez. ¡Le pega con todo! ¡Arriba! Ahí se va Dani Alves. Goche que le quiere poner el balón. Se queda Slonso. Atención que le queda al Bayern. El disparo. ¡Arriba! David Hernández se marcha ovacionado con el público en pie del Camp Nou. Entra Rafinha. Bueno, pues está muy mermado físicamente Macerano. Ah, tranquillos. En la esquina Luis Suárez buscando forzar el córner. Saque de banda. Balón para el Barcelona. Sin cara de Rafinha con Luis Suárez. Sangre caliente, pero el uruguayo se marcha de ahí. También le dice... La espalda de Jordi Alba. Quiere llegar Lewandowski. Hace un esfuerzo titánico. No lo va a conseguir. Saque de Piña. Sobre Svansteiger. El centro queda corteado. Se va con la pelota Messi. Neymar en el mano a mano. Ley de la ventaja. Vamos para el tercero. ¡Golaz! ¡Zo del Barcelona! ¡Ahora sí! ¡El Barça ha puesto tierra de por medio en el contragolpe! Neymar aceptó la apuesta en el mano a mano con Neuer, que intentó intimidar. No lo hizo contra Neymar, que solventó el partido. Y quién sabe, Michael, si de eliminatoria con este tercer gol al filo del partido final. Pero Suárez, Suárez, qué pelea de Suárez. Estaba muerto, estaba muerto. Hecho mil kilómetros. Abregado como un jabato. Pues él quien gana la... Van Steiger ahora picado con a... Para Lewandowski, Terestel, que la va a controlar. ¡Se acaba el partido! Terestel, un resultado maravilloso para el equipo de Luis Enrique, que se saluda con Pé Guardiola. Se saluda a los jugadores en el terreno de juego. Xavi Alonso con Leo Messi. El tercero, saludo entre hermanos, por cierto, de Rafinha con Thiago Alcántara. La alegría o delirio nunca. No, Michael, que tiene al Barça con medio pie o pie y medio en Berlín. Pues sí, Carlos, y hasta el primer gol, justo cuando Márquez, el primer gol, estaba teniendo mala pinta para el Barça. Y desde entonces 3-0. Yo creo que es suficiente. Ahora, no hemos de subestimar al Bayern, pero yo creo que el resultado es lo que ha dado. El partido de Puerto de Feria, claro que no se puede subestimar al Barcelona en su estadio. Dolor al Barcelona con tanta seguridad. Pero es evidente que el Barça ha tenido una noche magnífica.